Eficiencia Fuerza de trabajador Robustez Puede satisfacer las mayores exigencias La fuerza directiva de FED, perfectamente adaptada a las exigencias del futuro El Fendt 900 bar, puede más, lo hace mejor Eficiencia, robustez, seguridad y confort en una nueva dimensión, no puede ir mejor Con el nuevo turbocompresor doble conectado en serie, Fendt ha vuelto a optimizar el rendimiento y el consumo de combustible en el rango de las bajas revoluciones del motor El resultado, más dinamismo, menos consumo Regulación automática de la carga límite Reducción de la velocidad nominal Aumento de la gama de potencia constante Adaptación de la potencia de refrigeración Medidas individuales que hacen que el Fendt 900 bario sea aún más eficiente que su ya excelente predecesor Simplemente mejor Un integrante esencial de la generación de motores eficientes es el sistema de post tratamiento de gases de escape Fendt apuesta en este caso por la acreditada tecnología STR Con filtro pasivo de partículas diésel y sistema de regeneración automática integrado Con la inyección controlada de ADBLUE en puntos de funcionamiento clave y el sistema ACREX Se ha conseguido volver a reducir el consumo de ADBLUE de modo significativo La solución técnica de más calidad y más eficiente para conseguir unos costes de explotación extremadamente bajos Los caballos no son nada si no llegan al suelo Ningún otro fabricante ofrecerá ventajas de productividad de un sistema totalmente integrado de regulación de la presión de los neumáticos Esto se traduce en una fuerza de tracción superior Una menor resistencia a la rodadura Un menor consumo Y una mayor seguridad en la conducción en carretera La regulación de la presión de los neumáticos se realiza directamente a través del terminal Vario Grip significa globalmente potencia añadida que goza de aceptación Solo con el autoguiado, con una reducción media del 6% de solapamientos Y un total de 5000 horas de servicio en el campo El 900 Vario puede conseguir hasta 1250 hectáreas más en el mismo tiempo Con el sistema de control automático de secciones La conmutación automática de anchuras parciales Se garantiza un trabajo aún más eficiente El Vario Guide Light es un componente nuevo en el sector de los tractores grandes Un potente sistema de acceso que resulta rentable incluso con pocas horas de funcionamiento En combinación con el sistema de telemetría Act Command El sistema integrado de documentación VarioDoc permite aumentar aún más la productividad Pistones de acero y no de aluminio Tres bombas de inyección de alta presión en BT2 Un concepto de refrigeración del motor optimizado Un mayor rendimiento de refrigeración del aceite de la transmisión Y el exclusivo rodamiento de rodillos cilíntricos de la bomba hidráulica Procedente del campo de la Fórmula 1 Los componentes se refuerzan, se rediseñan y se optimizan de forma selectiva El resultado, la serie 900 no había sido nunca tan robusta como ahora La cabina del FED 900 es un puesto de trabajo para obtener un alto rendimiento Como siempre, pero aún mejor Con el sistema de direccionamiento superpuesto VarioExcel, las revoluciones del volante Se reducen a la mitad, por ejemplo en la cabecera El 900 Vario también ofrece más rendimiento que nunca durante la noche El concepto de iluminación LED global permite realizar un trabajo preciso incluso durante la noche Con una visibilidad de la pero en todas las direcciones El FED 900 Vario vuelve a definir la seguridad de la conducción y la mejora La luna frontal adherida es estable y resistente a la torsión El concepto de limpia parabrisas está concebido de forma genial Y permite una visibilidad libre de 300 grados Incluso de los pasos de rueda y de las bielas inferiores A esto hay que añadir cuatro sistemas de asistencia inteligentes El sistema avanzado de detección de cizalladura aporta una enorme seguridad de la conducción Durante los trabajos de transporte Mientras que el sistema inteligente de las luces de los frenos Avisan al tráfico circundante cuando se produce una deceleración Único como siempre El ABS, sistema antibloqueo Pero también el FSC, el control de estabilidad de FEND FEND Stability Control Garantizan la seguridad incluso en tramos de curvas Las demandas han aumentado FEND ha redefinido su fuerza de lideraz El FEND 900 Vario Puede más Lo hace mejor PESA